Estamos hoy en un diálogo con la cultura más, dentro del programa que la Universidad Autónoma tiene. En concreto, hoy se trata de un diálogo entre sociedad y tecnología, sociedad de la información, sociedad del conocimiento y lo que la tecnología tiene que decir y que aportar a esos ámbitos. Hemos invitado al profesor Manuel Castells, un catedrático de la Universidad Autónoma, que luego ha recorrido medio mundo, sobre todo, aunque completó sus estudios en Francia, pero básicamente en el mundo anglosajón y en el mundo norteamericano. La sociedad de la información siempre ha existido, que me cuenten una sociedad en que la información no era central, pero lo que es relativamente específico es una sociedad en la que todas las estructuras, todos los procesos sociales están basados en redes, pero no cualquier forma de redes, que también es una forma antigua, sino en redes activadas a través de microelectrónica y transmisión digital. Un profesor de enorme prestigio, sociólogo como formación, pero que ha estudiado a fondo el mundo del impacto de la tecnología y cómo la sociedad y la tecnología se articulan y se relacionan. ¿Educar solo por ordenador? No, porque es necesaria una interacción y una capacidad de interpretación del material e información que se recibe a través del proceso de enseñanza. Y eso depende fundamentalmente de maestros o profesores, como lo queramos llamar, y de la capacidad grupal de los estudiantes de interrelacionarse entre ellos. Por tanto, la educación es justamente eso, la capacidad de utilizar lo que enseñan o enseñamos para desarrollar tanto la personalidad como las capacidades científicas y técnicas. Y un poco va a moderar como temas y como preguntas el debate el profesor Manuel Alfonseca, que es un catedrático honorario de nuestra escuela de Lenguajes y Sistemas Informáticos, que aparte de ser un ingeniero y un catedrático de mucho prestigio, pero siempre ha tenido también este matiz, este interés particular por conocer y por implicarse en el impacto que la tecnología tiene en la sociedad. Un hombre que ha colaborado mucho y colabora en la divulgación científica y tecnológica, que hace literatura, etc. Y estamos encantados de que este diálogo se pueda celebrar en la escuela.